¿Qué es el ratón? Uno de los dos quería, entonces dije, bueno, ahí lo tienen los dos. Usted, no, 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 yo quiero más grande, el otro quiere más grande. No se ponían de acuerdo. Esto se puede resolver, dijo la rata. Y mordió el trozo más grande de manera que ahora ya era más pequeño. Al ver que se presentaba la misma duda, pero parece que ahora quedó más chiquito el otro. El otro quedó más grande. Dice, no, yo quiero más grande, yo quiero más grande. Entonces siguió muriendo. Le dijo, no se preocupen. La ratita se está comiendo todo el queso. Se, bueno, siguió muriendo una y otra vez de los pedazos hasta quedar dos trozos pequeños, chiquitos. La rata se había cambiado casi todo el queso ante los ojos de los ratones. Al ver esto, los ratones dijeron, disculpe usted, señor rata. Mejor nos arreglamos nosotros solos con el poco queso que nos queda. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta que se han creído ustedes, dijo la rata. Lo poco que queda en mi pago por ayudarles a resolver su conflicto. Y se marchó airosa con la panza bien llena. Moraleja. Los avaros y coliciosos siempre quieren lo más grande, pero muchas veces se quedan sin nada, ya que hay ratas astutas que se comerán al queso delante de sus propios ojos. Está bueno todavía, ¿no?